¿Qué tal mi gente? Bueno, Kiko Matamoro acusa a la organización de supervivientes de tener todo pactado. Le responde Jorge Javier Vázquez con una pullita y luego Kiko Matamoro le vuelve a responder sobre esa pullita de Jorge Javier en supervivientes en la última gala del jueves. Así que si os parece mi gente, vamos a comentar aquí un poquito todo. Voy a poner los vídeos de cada momento para que nos pongamos un poco en situación. Bueno, según el televisero, el dardo de Jorge Javier Aní que fuéramos por las acusaciones de pacto contra supervivientes. Yo entiendo que no está siendo del todo objetivo Kiko Matamoro, tengo que decirlo evidentemente, porque creo que el hecho de que esté su hija y de que le hayan hecho una jugarreta en plan de que, oye, su asistente para supervivientes, su redactor que se le llama, redactor o redactora, no sé si tiene un redactor o una redactora, pero la que le ha tocado, el que le ha tocado, oye, le indica, oye, esto puede ser interesante. El macoque, el ser muy marrullera, en fin, llevas un tiempo desaparecido de la televisión. Si quieres pegar un impacto, tiene que ser así. Tienes que tener en cuenta que está Ángel Cristo, que está Carmen Borrego, que está, bueno, muchas personas, Kiko Jiménez, con carácter muy fuerte, Aura Ruiz, y que, claro, si asuman la cabecita más que tú por Telecinco, si tú quieres echar aquí raíces, tienes que ser potente desde el primer momento. Bueno, el primer momento, buah, terapia de choque, macoque a la calle, buah, fue lo más comentado de la gala en el helicóptero, y de ahí en adelante, ahora Kiko Matamoro, cuando ella, adulta, se presta hecho, le sale el tiro por la culata, en la organización de supervivientes no la defienden porque no tienen que defender a nadie, le ha creado un espectáculo muy bonito, pero ya luego la gente opina como le da la gana en el plató, que la van a defender, la tendrá que defender su defensor o defensora, pero la organización no la va a defender, o sea, hay cosas que ha hecho que son indefendibles, entonces ahí ya está un poco la actitud que ella ha querido tomar, que le han aconsejado que haga ciertas cosas y ella ha querido, ahí ya, no somos niños chicos, ¿no? Bueno, Jorge Javier, ¿ha interrumpido la gala de supervivientes para lanzar lo que muchos han entendido como un dardo a ni que fuéramos? Yo, totalmente, ¿no? Durante las últimas semanas los ataques de ni que fuéramos a Telecinco por la gestión de supervivientes 2024 han sido una constante en concreto, Kiko Matamoro ha desplegado su artillería pesada contra la organización del reality, acusándole de utilizar a los concursantes a su antojo e incluso de patar la salida con muchos de ellos, unas críticas que no han pasado inadvertidas para Jorge Javier Vázquez, quien no ha dudado en tomar partido, fíjate, yo me imagino que Jorge Javier, todo el tiempo que pueda estar habiendo ni que fuéramos porque me imagino y quiero pensar que no quiere estar al tanto de todo lo que digan sus compañeros, el presentador de superviviente ha utilizado el inicio de la gala 15 del reality para enviar un mensaje que en forma de puya ha dejado patente su postura, en concreto Jorge Javier se ha dirigido a Kiko Jiménez para preguntarle qué supondría salir expulsado esta noche en caso de que siguiese concursando, mejor salir antes que ahora porque fíjate que te quedas a las puertas de la final, ha comentado en un primer momento el presentador para acto seguido soltarle, tú estás bien, ante la respuesta afirmativa y risueña del concurso antes Jorge Javier ha optado por la ironía, bueno él es muy irónico para soltarle esa crítica a Kiko Matamoro, por eso saliste antes, ha escuchado que como lo tenías todo pactado, vamos a ver ese momento si os parece y ahora lo vemos. mejor salirá ahora, porque fíjate que te quedas a las puertitas de la final, te acuerdas de toda España, eso duele mucho, imagínate quedar segundo, tú estás bien, por eso saliste antes, además como lo teníamos todo pactado, como lo teníamos todo pactado, a ver yo me imagino que Kiko Jiménez también sabe por lo que va, porque también estará viendo, al menos en los últimos días desde que salió estaría viendo el ni que fuéramos. De hecho, si en Telecinco no le dan bola, yo creo que su sitio hizo ni que fuéramos. A dos pasos tú Carmen también lo tenías pactado, ¿no? Bueno, ahí Carmen también le echa un capote, todo, todo riéndose, ¿no? Salta el rey solo, es buenísimo, ¿no? Bueno, aquí multitud de memes os podéis imaginar y bueno, vamos con esa respuesta de Kiko Matamoro, ¿vale? Bueno, aquí Kiko Matamoro, según esta tuitera, ¿qué es lo que critica realmente Kiko Matamoro? Se pregunta, Laura ha reconocido que ella voluntariamente participó en todos los guiones que le dijeron, es a lo que yo voy con mi crítica a Kiko Matamoro, creo que no está siendo objetivo, ¿vale? Y creo que la puñita de Jorge Javier, bueno, está dentro de los canones de la normalidad. Otra cosa es que se cedan, como por ejemplo, él se cedió y es verdad que pidió disculpas, dice, estamos dando hoy más bombas que la guerra de Gaza, hombre, ya luego, menos mal que lo dijo en el mismo directo, ¿no? Que fue desafortunado, hombre, que quería que os diga, hay gente que está muriendo, hay niños que están muriendo, tío. Bueno, a lo que voy, yo lo he dicho desde el principio, no es objetivo porque la que participa su hija se ha sentido engañada, no, la hija le aconseja y ella toma la decisión y es adulta y madura para saber que si ella dice Macoque a la calle 50 veces a la gente le va a cansar por pesada, de hecho, yo le he criticado en muchas ocasiones, digo, mira, la primera, me río, el helicóptero, no tiene sentido, creo que es una puñita bastante fea, sabiendo que está en el plató y se le va a quedar cara a cuadro, pero realmente se le fue la pinza. Y ya luego era una vez, otra vez, yo digo, bueno, ¿pero qué está hablando de Macoque? Si además es que ya es algo pasado, antiguo, no tienen relación desde hace años, no se cruzan por los pasillos de hace años, ni siquiera con Kiko Matamoros, digo, esto está ya desfasado, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que le contesta Kiko Matamoros a Jorge Javier Vázquez. Capturas que puedo demostrar y puedo enseñar a mis compañeros, donde se ve las personas con las que yo he estado en contacto y las conversaciones y los cambios de información que hemos tenido, es decir, ¿no? Kiko Matamoros muy listo, está jugando aquí con las palabras. Ahora, una cosa es que él tenga pruebas de que ha hablado con la organización, de que es verdad que le han asesorado, de que es verdad que le han dicho no te preocupes, que va a salir todo bien, ¿vale? Eso es, una cosa es que te intenten convencer de que juegues un papel, un guión, y tú luego lo desarrolles, ya eso está en ti. Una vez que tú lo desarrollas con todas las de la ley, no se sabe lo que va a pasar. Ellos creen que podía salirle bien. ¿Le salió el tiro por la culata? Sí. ¿Mala suerte? ¿Ella quiso jugar a ese guión? Sí. Lo que hay. Yo no dudo que Kiko Matamoros tenga una conversación con un productor de Superviviente que le diga, ah, lo siento mucho, tal y cual, no digas nada, para que no salte un poco a la palestra de que hay un guión. Pero que es que lo sabemos, que hay un guión en todo, en Superviviente, en cualquier programa, hay un guión en todo. Esa generación desmesurada de los hechos, pero eso es lógico, es normal, hay que dar juego. No voy a dar, ni voy a enseñar en pantalla, los nombres de estas personas, porque entre otras cosas, me pidieron por favor, cuando se produce la primera conversación, no hagas esto porque me bajo, te juegas mi carrera y ha llegado muy arriba, no voy a ser tan hijo de... tal, que es lo que les dije. Digo, no te preocupes, que yo no soy ese tipo de hijos de él. Ya. Pero si persistís, de verdad, nos vamos a ver en un juzgado y lo va a ver todo el mundo. Y voy a demostrar a todo el mundo que es verdad todo lo que yo digo. O sea, él está jugando, Kiko Matamor está jugando con conversaciones privadas que tiene con la productora para amenazar de que si siguen cesando en el intento de dejar mal a su hija como una mentirosa, como que ella está denunciando una cosa que así no es, si no dicen la verdad o si siguen insistiendo en eso, que van a acabar en un juzgado y que además todo el mundo va a saber de esas conversaciones. O sea, les está advirtiendo que la traten bien y que se la tienen que llamar de nuevo y pagarle y tenerla ahí contentita de colaboradora, por ejemplo, en el All Star, ¿vale? O sea, que no os extrañéis que veamos a Laura Matamoros colaborando en el All Star. No os extrañéis. Si no recuerdo mal, el día, este martes es cuando termina Supervivientes, ¿eh? Y ya luego, lo que no sé es cuál sería el próximo, claro, como está ahora el tema de la Eurocopa, no sé qué día comenzaría a lograr, pero yo creo que el día 20 quiero recordar que era cuando acababa superviviente esta edición, ¿eh? ...conversación, ¿verdad?, que puede dar lugar a muchos entendimientos. A ver. Bien, esta persona, que está en Honduras, que está en Honduras, esta conversación se produce cuando... cuando Laura está fuera del concurso. Cuando ya no está en el concurso. Porque la acaban... la acaban de expulsar. Sí. La primera vez. La primera vez. Y entonces hablamos, yo le llamo, que es la primera vez que llamo, para preguntar cuando regresa por sus hijos, por tener información para... ...para que los pueda ver al día siguiente de regresar a España y tal. Y entonces, en términos gruesos, lo que me vienen a decir, no, espérate, porque se va a quedar en el concurso, antes de que se propusiera absolutamente nada. Sí, que era cuando la apoyamos para la repesca, era la repesca. Bueno, pues nada, esto sería todo, ¿no? Un poquito para que tengamos toda la información. Kiko Matamoros pone a la organización. Jorge Javier manda una pullita a Kiko Matamoros y Kiko Matamoros sigue un poco ahí enfadado porque siguen como mofándose de la participación, de lo que está desmontando de Laura Matamoros, de lo que está desmontando Kiko, y yo creo que si siguen estas pullitas y no cesan en estas pullitas, ya sea de uno o de otro, ya sea de Kiko Jiménez, Carmen Borrego, el propio Jorge Javier y la propia organización, creo que al final Kiko Matamoros, pues bueno, va a hacer lo que está diciendo, ¿eh? No suele ir de farol, ¿vale? Bueno, mi gente, no sé qué os ha parecido este enfrentamiento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.